Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna Lo bailan los pobres, lo bailan, lo bailan, lo bailan los ricos Ahora la sorpresa, este es el swing de la moderna Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta Tú no te vayas, que suena ya la trompeta ¡Gracias! ¡Gracias!